Bien, hablamos sobre la depresión. La doctora Vivian está con nosotros en esta mañana. Gracias por estar una vez más aquí en Next Noticias. Buenos días, es muy agradable para mí estar aquí en la mañana conversando de este tema. La depresión es un tema muy triste, muy discapacitante, es un tema muy serio. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo propone como una de las metas del nuevo milenio, tratar de abordar esta enfermedad, porque es una enfermedad, y mejorar la búsqueda de los pacientes por el tratamiento, también que los sistemas de salud puedan proporcionar estos tratamientos, ya que hay un déficit en los profesionales de la salud mental. Hay tantas aristas desde las cuales pudiéramos abordar la depresión. Y me gustaría iniciar, doctora, por solamente el uso del término o de la palabra depresión. Creo que se usa muy a la ligera, sin saber realmente lo que involucra o lo que es una depresión. Uno escucha gente que dice, ay, ando como deprimida hoy. Es que estar deprimido no es hoy. Estar deprimido, explíquenos, ¿qué es estar deprimido? ¿Y cuál es la diferencia entre un día en el que uno está lloviendo y cuando está lloviendo me pongo como triste? Y una depresión, que no es lo mismo ni cerca. Exacto. En el espectro de diferentes estados de ánimos que una persona experimenta, están la tristeza, la alegría, la irritabilidad, y esto es algo normal de nuestras vivencias diarias. Cuando una persona tiene la enfermedad o el trastorno mental, que se llama depresión, es cuando pasa más de dos semanas con una sensación de tristeza persistente, que esto le causa dificultad ya sea en sus interacciones, en su trabajo, en su aspecto social, que también le causa cambios en su aspecto físico, por ejemplo, con alteraciones del apetito, del sueño, del estado del ánimo, incluso también causa cambios como en la memoria, en la capacidad de concentrarse, de poner atención a las cosas. Es todo un espectro que se desarrolla a raíz de una persona tener una situación estresante muy fuerte por mucho tiempo o por situaciones como endógenas, exógenas y todo. ¿Qué es endógeno, exógeno? Cuando hablamos algo endógeno, puede ser que alguien que tiene toda su familia con antecedentes de depresión severa, esa persona es más vulnerable, o sea, viene en sus genes y en su cerebro la predisposición y puede ser que ante una situación mínimamente estresante desarrolle un trastorno depresivo. Por otro lado, hay personas que son muy fuertes emocionalmente o con mucha resiliencia o que tienen poca predisposición genética para la depresión, pero frente a una situación extremadamente difícil y estresante pueden entonces desarrollar depresión. Ok, ¿cómo diferencio una tristeza de una depresión? Además de que debe ser, como bien lo acaba de decir la doctora, deben ser más de dos semanas seguidas en ese estado de tristeza, de no tener ganas de nada, inclusive su aspecto físico cambia, como lo acaba de decir la doctora. ¿Qué otros síntomas puedo tener para decir, epa, esto es una depresión? Uno de los síntomas más importantes es lo que se llama la anhedonia, que es la dificultad o la disminución de la capacidad de sentir placer. Muchas veces yo le pregunto a los pacientes, ¿te sientes igual que siempre o no? Y me dicen, no, que vaya, yo no soy la misma persona desde hace un mes, dos meses, 15 días, no siento las mismas ganas de hacer las cosas y yo le pregunto, ¿qué le gustaba hacer? No, a mí me gustaba regar las plantas o mi mascota o el trabajo, la familia, lo que sea. Me dicen, pero ya no tengo ánimos ni de eso. Muchas mujeres que son las más afectadas me dicen, a veces me falta el ánimo para atender a mi hijo, para levantarme en la mañana, para hacer la comida y entonces cuando ya causa disfunción y cuando causa una disminución en la capacidad de sentir placer. Y placer no estamos hablando solamente de placer sexual, estamos hablando de placer por la comida, del placer de ver el atardecer, por ejemplo. De las cosas que la persona usualmente disfruta. Ya no me hace feliz ver el atardecer como siempre, ya no me hace feliz hacer deporte como siempre. Ya no me hace feliz mi trabajo, como siempre. Ese tipo de cosas se interpretan también como placeres. Exacto, exacto. Doctora, para un depresivo lo más importante suele ser su entorno. Porque entre que no entienden, como usted decía al principio, como inició la entrevista, no se interpreta como una enfermedad, el entorno puede hacer que el depresivo empeore con temas como, ay, pero déjate de eso. Ay, oye, pero sal, 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 ponte algo, ponte linda, ponte un lipstick, una cosa, sal, sal, sal. Es que... Con ese pon de tu parte es algo muy dañino. Pon de tu parte, pero es que no puede ser. Es que como tú vas a estar ahí así, oye, tú no ves todo lo que tú tienes. Oye, pero sal de allí. Cuando esto ocurre, empeora el depresivo, ¿cierto? Sí, o con el síntoma de llanto fácil, que la persona puede ser que está más sensible, que tiene llanto fácil ante cosas de pronto mínimas, y las personas a su alrededor le dicen como, no exageres, o no es para tanto, o ponte tu parte, anímate. Y en realidad es una enfermedad, o sea, es un proceso cerebral y neurobiológico que está por debajo de esos síntomas. Es como si uno le dijera a una persona diabética, ponte tu parte para que tu azúcar no se te suba. Ah, ok. Ajá, ajá, excelente analogía. O sea, esto no es algo que una persona puede manejar, o sea, es algo que le ocurre. Hay intervenciones psicosociales del ambiente, de la familia, de la persona que lo pueden ayudar a mejorar, pero no significa que toda su mejoría solamente depende de que ponga de su parte. Ok. Y hay casos extremos en que la persona pierde totalmente la voluntad, incluso puede ser que pierda el contacto con la realidad, y obviamente ahí esa persona no puede poner nada de su parte y depende entonces de los otros en ese momento y del tratamiento. Ok, entonces, ¿qué debe hacer la familia o el entorno? La persona debe buscar atención médica. Hay otros problemas de salud que asimilan una depresión. Por ejemplo, alguien con problemas de la tiroides, hipotiroidismo, va a estar débil, desanimado, puede ser que aumenta o disminuye de peso, puede ser que esté con falta de concentración, puede ser que esté con tristeza, pero en realidad lo que tiene es un hipotiroidismo. Entonces, si esa persona se automedica o no busca una atención especializada, es difícil que se dé con ese diagnóstico o que se den tratamientos que no son los indicados y que pueda incluso tener complicaciones. Doctora, tenemos una llamada telefónica para hacer alguna consulta. Eliezer nos llama desde Villalucre. Buenos días, Eliezer. Buenos días. Y nada más para que le pregunte a la doctora, ¿qué recomendaciones le da al entorno familiar de la persona deprimida? Porque eso influye mucho, no solo en los medicamentos, sino que el entorno familiar reconozca la situación. ¿Qué consejo le puede dar a la doctora? Muchas gracias. Gracias, Eliezer. Exactamente eso era lo que estábamos comentando. ¿Qué debe hacer la familia? Porque muchas veces no solamente es, bueno, levántate, 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 ponte linda, no sé qué, vamos a salir y te vamos a sacar. Probablemente van a sacar a la persona del estado momentáneamente. Pero cuando regresen a la casa está igualito y probablemente ni siquiera va a salir, se va a distraer un poco, pero la enfermedad sigue allí porque es una enfermedad. Yo creo que lo principal es que la familia entienda que es una enfermedad, ¿no? Exacto. La familia influye... Pero tampoco tratarlo como un enfermo porque también es peor. La familia influye de diversas maneras. En el caso ideal en que la familia funciona bien, o sea, que no hay ningún problema de violencia, de maltrato, de problemas de pareja, ni nada de estas cosas. La familia debe ser dar mucho apoyo, permitir que la persona pueda expresarse, no reprimirla, permitir que la persona pueda comunicar sus sentimientos, permitir que la persona pueda interactuar, si es bueno evitar que la persona esté sola. Si es una persona que vive en una familia no debe estar, por ejemplo, encerrada en una habitación todo el tiempo con sus síntomas de tristeza, tratar de que interactúe, que haga otras cosas, pero apoyarlo y no estar insistiendo en que la enfermedad no existe o tratando de culpar a la persona por cómo se siente. En ese sentido es un buen apoyo. En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos hay un tema familiar que afecta, que puede ser que si es una mujer puede ser que tiene problemas con la pareja o si es un niño o una niña puede ser que está afectado por problemas en la familia o que el papá no está o tantas cosas que pasan pues y en ese caso hay que abordar ese problema familiar, ya sea en una terapia individual o de familia. Ok, también ocurre mucho, porque me ha tocado verlo, que las personas le dicen al deprimido vámonos a tomarnos unos tragos para que te pongas contento y evidentemente el alcohol le hace sentir eufórico. Sí, en el momento que lo toman le hace sentir eufórica, pero a la larga le causa un efecto rebote de depresión. Y la depresión es peor al día siguiente. Totalmente. Después, cuando pasa el efecto del alcohol que viene, el bajón, ¿qué sucede? La persona incluso experimenta mayores sentimientos de tristeza, también bajo el alcohol la persona se desinhibe y hay personas que estando muy deprimidas toman y que han hecho por ejemplo intentos de suicidio por el efecto del alcohol que desinhibe y que luego aumenta la depresión. Ahora, ¿cómo poder comunicar a una familia o en un trabajo, porque no sé si se debe comunicar en un trabajo que una persona padece de depresión, por ejemplo, porque la familia va a decir, Dios, está loco. O en el trabajo van a decir, no hombre, este va a estar ups and downs, o sea, va a estar arriba, abajo, de vez en cuando. Y la verdad es que quizás mejor no lo contratamos. ¿Esto se comunica? ¿Esto no se comunica? ¿Cómo se maneja esto a nivel laboral y familiar? Bueno, a nivel laboral hay que tener cuidado con lo que es el estigma. Es triste decirlo, pero sí miran diferente a la persona que tiene un problema en su salud mental. Y no debería ser así, porque si es alguien que incluso se está atendiendo y que se está tratando médicamente, entonces está mejor que las 50 o 100 personas al lado de él que no se están atendiendo. Esta está más estable que todo el resto, porque todos tenemos en algún momento, sí. Todos en algún momento tenemos momentos de tristeza. Se dice que 6 de cada 10 personas que tienen depresión no buscan la atención o no la reciben, o sea, no están atendidos. 6 de cada 10, que es una cifra muy alta. Exactamente. Mientras que el 80% de los que se tratan se mejoran. ¿Existe entonces siempre ese estigma? Existe el estigma y desde el punto de vista de la psiquiatría los diagnósticos son reservados, son privados, no son cosas que uno escribe en la incapacidad, ni en el expediente, ni en ningún lugar de manejo público, incluso se maneja la confidencialidad con el paciente, ni a la mamá, ni al papá, a menos de que sean invitados a una entrevista, se les comunica. Ok, a menos que el paciente casi lo solicite. O que haya un riesgo para la vida del paciente, por ejemplo. Ok, tenemos una última llamada. Mavis, Maribel desde El Crisol, gracias Mavis. Adelante. Sí, hola. Hola, mi amor. Lo que pasa es que yo dejé un negocio y me quitaron mi negocio en tumba muerto. Yo era vecina de ustedes anteriormente, cuando tú trabajabas en TV. Ajá. Se nos cayó la llamada de Maribel. Sí, lo que dice la joven que nos llama es un punto importante también, que son las situaciones de duelo. Uno se siente triste cuando uno pierde algo significativo, ya sea un trabajo, creo que en este caso era algún tema del negocio. Exacto. El tema de la pareja o de los familiares cuando fallecen. Y esto es una situación normal, atravesar sentimientos de tristeza, de pronto un poco de insomnio, un poco de nerviosismo. Si una persona persiste con estos síntomas más de dos o tres meses o se convierte en lo que es un duelo patológico, cuando haya cambios en su pensamiento, cuando la persona ya no puede funcionar en su día a día, cuando la persona tiene ideas incluso de que no puede seguir viviendo con esa nueva situación, con esa pérdida. Entonces se puede convertir en una depresión, pero en muchos casos debe ser supervisado también, por ejemplo, las mujeres con un embarazo que lo pierden, es un factor de riesgo para luego deprimirse. Pero esas son depresiones que tienen... Se llaman procesos de duelo, el duelo es normal. Ok. Pero lo que no es normal es que eso persista mucho tiempo, que tenga unos síntomas discapacitantes. Ok, o sea que puede ser una depresión pasajera que no es per se una enfermedad. Exacto. Ahora, la persona que sí tiene una enfermedad ya diagnosticada, depresión, ¿se considera un paciente psiquiátrico? Se considera un paciente psiquiátrico porque es atendido por un psiquiatra, pero... Es que uno escucha el paciente psiquiátrico y te imaginas al tipo así de... Con la camisa de fuerza. Exacto, y acostado en una cama. Sí, es que hay muchos estigmas, en realidad se está trabajando contra eso. Eso creo que igual en los últimos, a lo mejor 10 o 15 años, eso se ha avanzado bastante. Ahora muchas personas dicen, llegan a mi consultorio y me dicen, yo vengo, estoy feliz, me siento bien, yo lo he conversado con mis amistades o con mis familiares, ya no sienten esa culpa o esa necesidad de esconder que se están atendiendo o de buscar esa atención, mientras que antes eso era mucho más frecuente. Ok. ¿Paciente psiquiátrico se considera cualquier persona con un tema? De la alteración emocional o de su salud mental. Y que es muy normal entre las personas. Uno de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a desarrollar algún trastorno mental o emocional, ya sea en un punto o algo crónico. Uno de cada cuatro. Increíble. ¿Cómo tenemos que seguir aprendiendo como sociedad a no discriminar, a no señalar, a no etiquetar personas? Mire cómo aprendemos, paciente psiquiátrico es cualquiera que se atiende en algún momento con un psiquiatra y con un psiquiatra nos tenemos que atender casi que la mayoría de las personas alguna vez en la vida. Fíjese usted. Gracias doctora por haber estado con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias por invitarme.